¡Gracias por ver el video! ¡A la reina de reinas! ¡La engreída de tu corazón! ¡Baricol! ¡Anjasi! ¡Y los impactadores del ritmo! ¡Concedimiento compadrito! ¡Vamos y! ¡Sinco a espaldar! Me muerto aquel día en que te conocí Estaba tan hermoso en lugar de mis ojos Me muerto aquel día en que me enamoré Estaba tan hermoso en vida de mi vida ¡Bam! ¡Bam! Solo me queda recortar esos momentos hermosos Nunca podré olvidarte Siempre estarás en mi mente Solo me queda recortar esos momentos hermosos Nunca podré olvidarte Siempre estarás en mi mente De nuestro amor Solo quedan recuerdos No eran más ¡Bam! ¡Bam! Como duele Como duele Alejarme de ti Viendo tu fotografía Solo me pongo a llorar ¿Qué nos pasó? Esa palma arriba Esa palma arriba Esa palma arriba Me muerto aquel día en que te conocí Estaba tan hermoso en lugar de mis ojos Me muerto aquel día en que me enamoré Estaba tan hermoso en vida de mi vida ¿Qué nos pasó, chiquita? Solo me queda recortar esos momentos hermosos Nunca podré olvidarte Siempre estarás en mi mente Solo me queda recortar esos momentos hermosos Nunca podré olvidarte Siempre estarás en mi mente Para mis padres JustinoJesus Justino San Cruz Javéz Manchariño Justino Justino San Canac Marisol Arran großer stories Esos momentos hermosos, nunca podré olvidarte, siempre estarás en mi mente Solo me queda recortar, esos momentos hermosos, nunca podré olvidarte, siempre estarás en mi mente Y siempre contigo, la selección de grandes músicos Los impactadores del ritmo, Silvio Enfata, Felipe Cuno, Odio Valdez, Alfredo Medina, Gonzalo Chancoya Y yo mismo soy José Zupo Mueve, mueve, mueve La cintura